Música Un evento que hace la comunidad lucana celebrando el festival del Chaco y remembrar las tradiciones que tienen las comunidades altoandinas dedicadas a la preservación de este importante recurso que es la vicuña. Este año se va a realizar la esquila de todas las vicuñas que estén aptas para poder ser esquiladas y recolectar esta fibra que es importantísima para la comercialización y el desarrollo de las comunidades campesinas y en especial la de la comunidad de lucanas. Bien, el proceso técnico de la esquila en el país está implementado desde hace dos décadas empezando con el arreo, pero este arreo termina en la manga de captura y en la manga de captura lo que se hace para esquilar es seleccionar las vicuñas de acuerdo a la longitud de mecha que está crecida y esto es lo que significa la selección pero para eso previamente se tiene que separarse a las crías para no maltratarse. Entonces significa sacarle toda la fibra fina que se tiene en el lomo de la vicuña. Entonces esta fibra luego de ser esquilada es todavía tratada en el campo mismo. Esto finalmente tiene que ir a la sala donde se va a desarrollarse el deserrado de la fibra para luego estar apto para su comercialización. Esto es lo que se hace en el campo. Expectativas para este año estamos pensando de que con la descentralización del gobierno central y de las funciones operativas esperamos que como el año pasado se han superado las expectativas entonces estamos pensando en superar los 6.000 kilos, vale decir 6.200 o 300 kilos, 6.000 algo más. Podría anunciar que a través de la Dirección de Competitividad Agraria conjuntamente con la Dirección de Competitividad del Ministerio de la Producción estamos aunando esfuerzos entre estos dos ministerios que tienen que ver con la producción, el Ministerio de Agricultura y con la industrialización, el Ministerio de la Producción vamos a aunar esfuerzos para empezar a trasladarle recursos a las comunidades campesinas para que le puedan dar valor agregado a los recursos que ellos manejan sobre todo en la esquila de la fibra de vicuña y en la esquila de la fibra de alpaca. Yo creo que eso va a ser fundamental para que tengan las comunidades campesinas un desarrollo sostenible en el tiempo. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene los fondos concursables, Agroemprende y también tiene el programa de compensaciones para la competitividad. Entonces con estos fondos que nosotros les estamos trasladando especialmente a las comunidades altoandinas para mejorar su calidad de vida, para mejorar las actividades productivas y sobre todo darles la oportunidad de innovación tecnológica para que puedan explotar mejor sus recursos. En cifras le podría decir, por ejemplo, en lo que se está dando a través del Fondo AgroPerú que lo maneja AgroBanco, que es un recurso de 25 millones de soles asignado solamente para la comercialización tanto de la fibra de vicuña como de la fibra de alpaca para que este recurso pueda llegar a todos los que crían estas dos importantes especies y que se aprovecha la comercialización y la industrialización de la fibra. El AgroBanco, a través de este fondo, está dando 197 mil soles para 16 comunidades de Ayacucho que se dedican a la crianza de vicuña y que están explotando su fibra para que lo puedan comercializar y mejorar el precio de la fibra de vicuña. Este es un producto de exportación. Entonces yo creo que con este fondo estamos ayudando a mejorar y a preservar el precio y que no baje el precio de comercialización en el precio internacional de comercialización de la fibra de vicuña. Este recurso que es la fibra de la vicuña es lo que tiene esta comunidad de Lucanas y son utilizadas para el desarrollo de la propia comunidad, en educación, en salud y en todas las necesidades que tiene. ¡Gracias!